Uy, sí, 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 esta es mi especialidad ¡Arráncaselo! Oh, por Dios, este hombre tiene una de las mejores narices que he visto en mi vida ¿Saben qué? Esta es la base de una relación feliz Poder sacarle esos puntos negros en la nariz a tu novio Uf, uf Eso sí fue satisfactorio, pero ¿saben qué? Hay uno que no salió y eso no sé, no estoy bien Este, amigo, necesito que ese también salga ¿Por qué? No voy a estar bien hasta que sepa qué le pasó al punto negro de ese señor Por favor, dígame que se lo sacaron ¡Hola! Así que vamos a ir Ah, por sí, todos, hoy vamos a ver el video más satisfactorio que van a ver en todas sus vidas Si les gusta este video, no olviden dar reditos arriba Y también suscribirse al canal, hacer clic en el abajito Y sí, por ahora, vamos a comenzar ¡Uh! Por favor, siga cortando eso eternamente Es como que nunca acaba Se expande, se expande para siempre En una dimensión paralela, este hombre sigue cortando esa cosa y sigue siendo muy satisfactorio ¡Ay! Todas las ollas caben una dentro de la otra Esto está perfecto como para los tacaños extremos Una gente así que quiere todo así como perfecto, como organizado, como guardado, como para no gastar mucho ¡Uh! No puedo creer cómo cabe de preciso ¡Miren cómo lo corta! Por alguna razón es satisfactorio, pero se ve como que delicioso al mismo tiempo ¿Por qué me lo quiero comer? No entendí ¿Está limpiando esa silla? ¡Señor! Esa silla está quedando impecable La verdad, la dedicación a limpiar una silla así de plástico es admirable Uno pensaría que diría, ay ya bota, la compren otra Pero este señor dijo, no, hay que valorar lo que uno tiene, hay que limpiar Esto definitivamente es una persona latina ¡Uno cuida su cosa! Cortando un pedazo de plástico ¡Wow! Es como que se abrieron los mares Ahora ve a tener un mordisco, por favor ¡Uh! Este trago Esa burbuá gigante se ve muy cool ¡Eso parece como de un dibujo animado! ¡Parece falso! ¡Oh por Dios, está muy cool! ¡Se unieron! ¡Oh no! Lo deshizo Porque ahora ya no existe Solo vive nuestro recuerdo ¡Oh! Está cortando este jabón metálico Señor, pero menos mal que por dentro no es de metal Porque entonces ¿qué? El jabón para el robot Está increíble Aunque me pregunto, si tú te quieres enjabonar con eso ¿Te vas a dejar así como plateado? Yo soy un metal precioso ¡Señora! ¡Qué habilidad! Me lo quiero comer Si es un mango, un mango gigante Puede que sea como una calabaza Y eso no sería tan delicioso ¡Oh! ¡Oh! Y esa pintura maravillosa Es como que no sacaba la pintura nunca ¡Wow! Ese pulso de estrella Esta persona seguramente puede dibujar un círculo sin problema ¿Cómo lo hace? Todas las líneas son demasiado rectas Ella seguro le iba bien en dibujo técnico ¡Oh! Esto es cierto que es como Mario Kart Y estamos en la pista esa del arco iris ¡Ah! Bien buena pues la limpieza ¡Adiós! No te queremos ver más sucio ¡Mugrieta y feliz! ¡Wow! Como que veo brillante y resplandeciente y rechinante ¡Uuuh! Esto está haciendo la pasta pero como que al revés Yo creo que está en reverso Pero ¿saben qué? Voy a decir que está haciendo pasta al revés Eso me hace más feliz de pensar ¡Uuuh! Eso es pasta Yo la quiero ¡Mmm! ¡Mmm! Todos los shots ¡Wow! Están cayendo los vasitos dentro del vaso grande ¿Cuántas veces tuvo que practicar eso? ¡Oh Dios! Esto es demasiada presión Si uno le sale mal ya todo se perdió Y aparte no si el desastre fue Me sorprende que en el piso se ve como más salpicado De cuando lo intentó hacer y le salió mal Esto es un profesional ¡Oh! Esos son los mejores Esos juguetes son los máximos Liberan demasiado el estrés ¡Uy! ¡Uy! Señora, préstemelo ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! No sé ni qué es eso Pero yo quiero una bolsita Deme una Parece como cemento en realidad Los hombres que viven bajo el mar Los sirenos Miren como caminan como si nada ¡Oh! Miren este postre ¡Oh! ¡Qué increíble como cae! Me provoca la mer... Y ahora le echaron esas bolitas encima Ese se ve como el mejor postre del mundo ¡No! ¡Sí! La super limpieza Miren como sale esa mugre Ahora la pregunta es ¿Cómo se cambia ese carro? ¡Ah! ¿Con ese trapito ya? Señora Me encanta que responda a mi pregunta Aquí tiene la mano ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay Dios mío! Eso como brujería No sé La que se peina Un peine para la escoba ¡Wow! ¡No! El artista pues La máquina dibuja por ti ¡Oh! ¡Qué satisfactorio! Me pregunto si con una máquina así Yo sí podría hacer dibujo Seguramente tampoco Hay algo tan satisfactorio Como un corte así fresquito de pelo Uno ahí de la peluquería Uno se siente así como ¡Mmm! ¡Viva! ¡Oh Dios! Esto es una gente profesional Una gente bien educada Una gente que sabe lo que hace ¡Miren cómo se limpia! ¡Wow! ¿Es esponja mágica? ¡Señor! ¿Dónde venden eso? Yo necesito eso para limpiar ¡Qué increíble! ¡Limpie más! ¡Oh Dios! Dijeron Aquí venimos nosotros Este es otro pedazo de tierra Amigo creo que se te congeló un poco el carro Creo que hacía un poquito de frío Miren cómo salió el pedazo de hielo entero ¡Sí! ¿Será que me puede salir un poquito de hielo aquí en mi agua? ¡Oh Dios! No se ve bueno No se ve como que me lo quiero comer Pero por alguna razón lo quiero abrir Así toda la tierra Pues miren cómo la tierra crece Y ahora a plantar Este helado ¡Uh qué delicia! Se ve muy bueno Y aparte la ponen a Oreo ¡Galletas! Cuando le colocan las galletitas Es como que el helado hace así Y se ve más satisfactorio que nunca Delicioso y satisfactorio Es en serio Las cosas que yo más amo en esta vida Ella aquí va a cortar ¡Uh! Salieron todos esos Orbeez ¡Uh! Aplántalo, aplántalo, aplántalo Eso es lo que yo quiero Agarra y corta Y este señor No, el que tiene todos los huevos ¿Cuántos huevos pueden haber ahí? Le robó los huevos a la abuela La abuela ha buscado para cocinar sus galletitas Y mire No se puede hacer galletas O se puede hacer torta O se puede hacer panada No se puede hacer nada Pero admito que se ve muy satisfactorio Quiero mezclar esos huevos Quiero romperlos Así como ¡Uh! ¡Uh! Sí, jalala, jalala, jalala ¡Uh! Se ve muy suave ¡Uh! Este squishy lo están apretando ¡Uh! Solamente lo quiero yo también apretar Los squishies son como una de las mejores cosas Que jamás han existido en la vida Es como Bajaron del cielo para relajarnos Y para ser satisfactorios Ese barril ¿Qué le va a pasar? ¿Va a desaparecer? ¡Oh, Dios! Miren como quedó aplastado ¡Qué cool! No, me barré Lo siento Ya está a tu fin ¿Qué cosa es esta? ¿Qué cosa es? ¿Y dónde me la como? ¡Oh! Lo sé Así una formita cuadradita ¡Uh! Se ve que era como pan Eso se le pone una Nutella Y eso es así como ¡Mmm! Sueños hechos realidad Les digo Los sueños se cumplen Cuando me como esa cosa Se va a cumplir mi sueño ¡Wow! ¡Qué forma tan bonita de abrir! ¡Cómo esa no es! Señor, usted es sofisticado Usted la abre con glamour Aquí el pintor Pues Miren como lo hizo La perfección Este sí que tiene buen pulso Ahí me ponen a hacer esto Y no sé La maraca El algodón de azúcar El algodón de azúcar desapareció Ah no Y ahora apareció otra vez La magia Esta pintura Y es demasiado bonito Ese color Así como metalizado Quiero pintar la pared De mi cuarto De ese color ¡Oh! Qué bonito Qué arte Eso es un helado A mí me da un helado así Y de verdad No sé si me lo podría comer Como Ya saben Qué mentira Yo lo que me lo doy Me lo cojo ¡Wow! Esta luz Recorrió toda la casa No sé si la casa es millonaria Oh La manicure satisfactoria Miren como se puso perfecto Uy Esa gota cayó ¡Qué hermoso! Estos son diseños de uñas Que sí deben existir No esas uñas terribles Que son como ¿Ustedes conocen esas uñas amorcitos? Porque hay unas uñas Que de verdad No deberían existir Y he hecho videos sobre eso Y se los he mostrado Pero esta sí me la haría Aunque es como un color caramelo Aunque también me lo quiero Como comer ¡Oh! Miren es de pastel La artista Pues Ella no es cualquier pastelera Ella es la pastelera artista ¡Wow! Le quedó perfecto Ah no Si esta es la que pela La manzana También con precisión ¿Cómo lo hace tan perfecto? Y amiga ¿Qué vas a hacer tú Con tantas manzanas? ¿Para qué necesitas todo eso? ¡Uh! Salió así como Casi que sentí Que me iba a pegar la manzana Señora ¿Y usted para qué Te ha cosido tantos botones? Pero que precisión Aunque no sea Como que usted está poniendo Esos botones ¿Y para qué? ¿Qué hace? ¿Cuál es el propósito Ese botón? Un cochinito Otro cochinito Otro cochinito Y dentro de esos cochinitos Hay dinero Porque yo quiero Un de esos cochinitos Entonces Esta pasta Mira como se está rompiendo Señor Pero si La fuerza sobrehumana La pasta de verdad Que es perfecta No solamente es deliciosa Sino que también Es satisfactoria Y aquí Esta señora Que está cocinando Esa masa Esa masa Si que se ve bien buena Amiga Métale esa mano Espero que se haya lavado La mano Pero métasela Ah no si Ahora unos pequeños Aderezos Aquí está cocinando Uf No sé lo que es Lo que es Es que esa masa Se ve deliciosa Uy tan suavecita Uy ¿Qué es? Yo pensaba que era un pantalón Señora Nos andan desnudando Por la calle Señora Su pantalón Oh Miren como cerraron Ese barril Dijeron ya Aquí no se bota más el agua Este balón de básquet Le están poniendo el logo Se ve muy cool Uy Un pequeño omelette Beta Una gente que se come Solo huevo Una gente normal Uy pero que artista Artístico Está haciendo una flor de huevo Supongo que eso a veces Es mejor que un ramo de flores Porque comida Ajá Le gana una flore Oh No si el jardinero Wow Que eficiencia señor Aquí reparando un vidrio Que instrumento es ese Lo necesitamos Señor El limpiador Pues Ah pero limpia con estilo El hace diseños Señor Cierra esa agua Señora Está saliendo el agua negra Señora El que lleva un plomero O algo así Se quedó así congelado Esto El artista pues Esta gente Está así con la precisión Los constructores estrella Oh aquí están cortando un tronco Y ahora lo van a cortar más el tronco Miren como quedan las líneas de perfectas No No si La máquina de coser del futuro Ese perrito de verdad No puede ser Quiero uno ¿Dónde lo consigo? Pero si ahorita ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos en el próximo besos Chao